La COP26 es la conferencia sobre cambio climático de la ONU que está teniendo lugar ahora en Escocia. Estamos ante una de las últimas chances de evitar un desastre climático. Les voy a contar cuáles son dos de los escenarios posibles para nuestro futuro, qué se puede hacer para frenar este desastre y qué se planteó en la COP26. Te lo cuento. Pongámonos todos en la misma página. El objetivo acordado en los foros internacionales es limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados para finales de siglo. O sea que la temperatura global no suba más que eso de acá hasta el 2100. Quizás te puede parecer lejos ese año, pero es acá no más. Mucha de la gente que están haciendo ahora va a estar viva para ese entonces. Y además ya estamos viviendo las consecuencias. No es que las consecuencias están ahí esperando todas juntas para saltar en 2100. El tema, como muchos de ustedes sabrán, es que producto de las actividades contaminantes que hacemos los humanos, la temperatura de la tierra viene subiendo de manera brutal. El 2020 estuvo 1,2 grados centígrados por encima de las temperaturas de la era preindustrial, o sea 1880. Recién les decía que el objetivo es que no superemos los 1,5 grados centígrados para 2100. Y después de decir eso me surgieron algunas preguntas más y me puse a investigar algunas cosas. Si no hiciéramos nada y siguiéramos como hasta ahora, ¿hasta cuánto se podría ir la temperatura del mundo? Como venimos hasta ahora podríamos tener para el final del siglo un aumento de casi 4 grados centígrados. O sea, en vez de 1,5, 4. Esto no busca ser un video que meta miedo, sino dar datos y relacionarlos. Así que no voy a ahondar mucho en cómo sería el mundo con 4 grados más. La diferencia no es si salir con pantalón corto o pantalón largo. Realmente veríamos amenazada nuestra vida como especie humana. Y dentro de esos escenarios posibles, por ejemplo, ¿qué pasaría si somos optimistas y se cumplen todas las promesas y compromisos asumidos para reducir el calentamiento global? Bueno, tampoco alcanzaría, porque los compromisos actuales no son suficientes y estaríamos mejor, sí, claro que estaríamos mejor, pero todavía por encima del grado y medio. Pero intentemos darle una mirada positiva. ¿Qué podemos hacer para cumplir la meta de los 1,5 grados centígrados a final de siglo? Ya te lo cuento, pero antes, si este video te está interesando, dale like, compartilo o comenta, así esta información le llega a más gente. Y dale click a suscribirte y a la campanita. Sigamos. Si quieren consejos sobre qué hacer de manera individual, pueden ver mi video Calentamiento Global, ¿qué podés hacer? Se los dejo acá. Pero hoy vamos a concentrarnos en las acciones globales, en las acciones colectivas. La cosa es así, el dióxido de carbono permanece en la atmósfera por cientos de años. Por eso, aunque nos pusiéramos de acuerdo y dejáramos de contaminar todos juntos al mismo tiempo, el calentamiento global no pararía inmediatamente. Lo que se intenta con las medidas es que se ralentice, para que el aumento de las temperaturas quede dentro de los límites soportables para los humanos. Básicamente, las soluciones podemos dividirlas en dos grandes grupos. El primero es reducir al mínimo la cantidad de gases de efecto invernadero. Entre otras cosas, cambiar nuestra matriz energética y abandonar los combustibles fósiles, o sea, el carbón, el petróleo y el gas. Para eso hay que invertir millones y hay que cambiar las fuentes que dan energía a nuestra vida diaria y a la industria. Y sobre todo, afectar los intereses de grandes petroleras, personas y estados ricos y muy poderosos. Y el segundo grupo de soluciones es incentivar la remoción del CO2. Por ejemplo, dejando de deforestar los bosques que lo absorben. Podríamos arrancar por ahí. Hay que aplicar estos dos tipos de soluciones a la vez, no es una u otra. Volvamos a donde arrancamos. La COP26, la Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU. Antonio Guterres. El secretario general de la ONU dijo, basta de tratar a la naturaleza como un inodoro. Y agregó que el uso de combustibles fósiles llevó a la humanidad a un abismo. Biden, por su parte, se disculpó por la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París durante el gobierno de Donald Trump. Dale, genial, buenísimo. Igual traten de no irse muy seguido de los acuerdos porque estamos medio cortos de tiempo, ¿vieron? Los objetivos que se propuso Biden al llegar a la Casa Blanca son muy ambiciosos. Como por ejemplo, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 en un 50%. Y crear un sistema de electricidad nacional sin emisiones de carbono para 2035. Pero las negociaciones en el Congreso estadounidense para aprobar el paquete económico que va a permitir llevarlo adelante se están prolongando mucho más de lo que esperaban. En el plan internacional, Estados Unidos planea cuadruplicar el monto de la asistencia a los proyectos ecológicos. Pero por ahora, como les dije, son planes. Y criticó a Rusia y a China por no estar presentes físicamente en la conferencia. Rusia mandó un mensaje de video y China una carta. El gigante asiático, por su parte, ya había señalado que busca alcanzar un máximo de emisiones de dióxido de carbono antes de 2030. Y desde Pekín, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores le respondió a Biden. Los actos hablan más que las palabras, le dijo. Y calificó de palabras vacías el discurso del presidente de Estados Unidos. Organizaciones ambientalistas y activistas como Greta pidieron ponerle fin al... Los verdaderos líderes no están ahí adentro, los verdaderos líderes somos nosotros, dijo Greta. Narendra Modi, el primer ministro de India, anunció que el país se compromete a alcanzar el cero neto en 2070. ¿2070? Marca un nuevo camino para India, pero aún así, 2070 es dos décadas más tarde de lo que necesita el mundo para alcanzar el objetivo del grado y medio, ¿se acuerdan? La Comisión Europea pidió ponerle impuestos al dióxido de carbono como medida de presión. Acuérdense que la Unión Europea ya tiene desde 2005 un mercado de comercio de emisiones de CO2, que grava, o sea, que le pone impuestos a las emisiones de 11.000 plantas de consumo intensivo de energía. Eso ya pasa, pero lo que propone ahora es ampliar esa plataforma a otros sectores, e incluso evalúa implementar un impuesto a productos que entren al mercado europeo ajustado en base al carbono. Es complejo el tema, pero muy simplificadamente eso podría servir para evitar que las políticas ambientales más estrictas de una región incentiven a que productos se fabriquen de manera más barata, pero más contaminante en otro continente. Para eso serviría ese impuesto. Hay todavía más cosas que se conversaron y que por una cuestión de tiempo estoy dejando afuera, pero si no, no sería un resumen. En un minuto se pierden superficies de bosques equivalentes a 27 campos de fútbol. Este tipo de números me destruyen. Y no quiero dejar de hablar sobre el compromiso para terminar con la pérdida de bosques. Lo firmaron 124 países, entre ellos Argentina y Brasil, y es clave este acuerdo porque si se cumple ayudaría mucho a absorber el dióxido de carbono que producimos. Si se cumple. Argentina también anunció una inversión extranjera de 8.400 millones de dólares en hidrógeno verde. Viene de una empresa australiana y se apunta a producir 2,2 millones de toneladas para 2030. El hidrógeno tiene como ventaja, al ser usado como combustible, que solo libera agua y no dióxido de carbono como la nafta. Miren, es difícil sacar una conclusión definitiva sobre los resultados de la COP26. Si bien hubo avances, no son suficientes para enfrentar el tremendo panorama ambiental que tenemos por delante. Pasa algo, los países más ricos del mundo no están todos de acuerdo sobre objetivos incluso básicos, como poner un plazo al fin del uso del carbón como energía. Por otro lado, a mí me preocupa cómo va a definirse la transparencia. O sea, cómo van a medir que efectivamente los países cumplan con las promesas, y asegurar que los números que entreguen sean números reales. Porque si no, todo esto no sirve de nada. Lo otro clave es el financiamiento para la transición verde. Si no se concretan paquetes de dinero que vayan de los países desarrollados a los países en vías de desarrollo, la cosa va a ser muy difícil. Por ahora hay más palabras que acciones. Y frente al cambio climático no hay una vacuna que no salve. Quiero escuchar tu opinión sobre este tema tan importante. Charlemos en los comentarios. Y si llegaste hasta acá es porque este video te aportó información importante para hablar de cambio climático y de calentamiento global. Te pido que le des like, que lo compartas o que lo comentes. Y haciendo clic en suscribirte y en la campanita YouTube te va a avisar cada vez que suba un nuevo video. Nos vemos la semana que viene con otro video. ¡Gracias!